Mira esa noticia Evan Fallece el empresario Adriano Román Pero es el que tuvo el coso En el infierno le están haciendo un recibimiento ahora mismo De hecho tú hiciste muchas críticas Sí, 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 totalmente Es el que tenía amenazado y cosas A Jordi A su mujer, a Jordi Veras Bueno, pero ya murió Yo creo que vamos a respetar Vamos a soltar su hermana Cada quien paga por los hechos que comete Vamos a respetar esa parte Yo quiero que todo el que está vivo sepa Quiero aprovechar estos 10 segundos Adelante Iván Y hay un Dios en el cielo Así es Yo le decía a alguien que me llamó esta mañana Mira, mientras tú y yo estamos trabajando Hay mucha gente tratando afuera de hacer daño Así es Tratando de criticar Tratando de hacer daño Enlodar imágenes De crear ¿Qué va a pasar? Mientras ellos están haciendo eso Nosotros estamos creando nuevas ideas Trabajando Para generar productividad Pero además Hay una ley de karma Y yo soy cristiano Pero yo creo que si usted hace daño Eso tiene que devolverse Y si usted hace el bien Tiene que devolverse Causa y efecto A veces usted ve Una gente que ha hecho mucho daño Y tú crees que no pasa nada Pero de repente ¡Pum! Se le pega a una gente que quiere mucho Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué usted ha hecho por los demás? ¿O cuánto daño usted le hizo a los demás? Hasta con la mente Yo ni los que han intentado hacerme daño Invierto tiempo en cómo tratar de devolverle Yo simplemente borro gente Eso es lo más malo que yo puedo llegar Y me da un resultado tremendo Excelente Porque con mis defectos Y mis virtudes Tengo esa gran virtud Que no le hago daño a nadie Ni con la mente Y tengo un temperamento fuerte Ustedes saben que yo soy bocón Pero no paso de ahí Todo se lo dejo a Dios El show sale para todos